... Me dicen que ya tenemos a José en línea. Bueno, vamos con José entonces. Bueno, como estábamos diciendo, José que es delegado de Tenaris, bueno, nos puede ampliar sobre esta situación que estamos viviendo. José, buen día y gracias por estar en el programa. Buen día, ¿cómo están ustedes? Yo soy José Villas, de la planta Tenaris, de Valentín Alcina, Tenaris IAC, y de la UOM, seccional Avellaneda. Buen día, José. Daniel te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, ahí queríamos que nos... No sé si estuviste escuchando lo que veníamos hablando de la situación de los descuentos, la rebaja salarial, que nos explique un poco la situación en particular en Tenaris y en el gremio metalúrgico en general. Sí, mira, nosotros lo que podemos comentar un poquito que tiene que ver con este planteo que hace Tenaris, tanto lo hace en la planta de Valentín Alcina como el resto de las plantas en Copana o en Villa Constitución, es seguir el transcurso de este año, o sea, desde agosto hasta fin de año, con una rebaja salarial del 50% en un acuerdo de suspensiones según el marco del artículo 23 de la Ley de Contratos de Trabajo. O sea que es un acuerdo de partes que plantea la empresa. Lo que se planteó en todas las plantas es que eso no va, no va, no avanza, porque se reduce muchísimo el salario del trabajador, por un lado. Por otro lado, no tenemos avance en la paritaria, una paritaria que tenía que haber arrancado en abril, entonces se suman todas estas situaciones, más la economía, hablando simplemente de lo que tiene que ver con comestibles, está todo muy caro, los impuestos, bueno, todo lo que podría plantear cualquier persona que trabaja y que el salario no le alcanza, estamos en una situación complicada por la situación general de pandemia, a nivel mundial, y lo que se está planteando es esta cuestión de que, por lo menos yo hablo de lo que es Tenari, de que el grupo empresario tome cuenta de esto, de todo lo que está pasando, y que, así como los trabajadores durante tantos años han puesto el hombro, han hecho grande este grupo empresario, el sacrificio del trabajador ha sido, ya lo digo, enorme, en este momento, se tengan en cuenta de eso y no se hagan estos planteos que, en realidad, nos ponen por debajo de la línea de pobreza, nos ponen en una situación muy compleja, porque hablando en la práctica también tener la situación de compañeros que, en momentos que han estado suspendidos, en otro momento, salen y hacen una changa y tratan de sumar, digamos, a la cuestión de llegar a la fin de mes teniendo un mango, y ahora tampoco se puede hacer eso, estamos en cuarentena, no tiene trabajo el trabajador que ya está en la calle haciendo changa, menos va a tener un trabajador que está en blanco y sindicalizado, por eso le estamos planteando esto a Tenaris y tratando de que se consiga una solución. Hasta el día de hoy, que es el último día que tenemos de acuerdo de suspensiones que había ya arrancado antes de la cuarentena, hoy se vence esto y no hemos llegado todavía a ningún acuerdo. Esperamos que pase algo en el transcurso del día, o ya hablar la semana que viene, para solucionar esto. La verdad que lo que necesitan los trabajadores, en este momento, es poder tener soluciones. Ya el problema grave de la pandemia, si se le agrega esto, la verdad que la condición de salud de todos los compañeros es catastrófica. A ver, José, si yo entiendo bien. ¿Esta rebaja salarial del 50% es para los trabajadores en actividad? ¿Para los trabajadores que están yendo a trabajar todos los días? No, 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 no. Lo que se está planteando es un acuerdo marco de suspensiones dentro del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso permite a las partes, empleadoras como la parte gremial, llegar a un acuerdo de suspensiones. Las personas que no vienen a trabajar y que están suspendidas, cobran este porcentaje que al día de hoy la empresa plantea en un 50% del neto en carácter no remuneratorio. Los compañeros que vienen a trabajar cobran el 100% de su sueldo, tienen los aportes, todo. Lo que le estaría faltando, pero que es una situación general, es tener una nueva paritaria a partir de abril. Pero bueno, el tema paritario está frenado por, vuelvo siempre a la pandemia, ¿no? Por la situación de pandemia y todo lo que estamos viviendo. Pero siempre se está hablando en relación al compañero que no viene a cumplir tareas y no se viene a cumplir tareas porque está frenado, frenado en el sentido que no hay mucho trabajo, tanto en la planta de Valentín Alcina como de Campana, Siderca o también en Villa Constitución, la CIA de Villa Constitución. Siempre hablamos de suspensión y de los compañeros que no vienen a trabajar. Por eso decimos, si en este momento tenemos una baja de producción, bueno, trabajemos para más adelante, pero no hagamos sufrir a la familia metalúrgica con estas propuestas o esta posibilidad de acuerdo que plantean ellos, que son muy a la baja y no cubren la canasta básica. Sí, sí, porque digamos que el 50% de un sueldo bajo y en un momento que todos sabemos que hay gran inflación es cobrar el 40% real del sueldo, el 40% o a lo mejor menos del 40% de lo que se estaba ganando a principio de año. Exactamente, sí, sí, por eso es que insistimos tanto, tanto los representantes gremiales, nuestra organización, los mismos trabajadores, nosotros puntualmente acá en Valentín Alcina estamos en una asamblea continua de toda la semana, recién hemos tenido una con los compañeros, compañeros que tienen años de trabajo acá, que han hecho un esfuerzo enorme, que han sacado todas las producciones que se planteó la empresa para la venta, digamos, del tubo, el tubo con costura que hacemos nosotros acá, y sin embargo, hay ahora que es el momento más difícil, no hay un mínimo de reconocimiento para salir adelante. Por lo menos hasta esta hora yo no puedo decir que hemos destrabado el conflicto y que la voluntad de todos los trabajadores es que esto tenga una solución y que salgamos adelante. José, desde el punto de vista de la cuestión de la pandemia, de la seguridad de los trabajadores, ¿cómo está actuando la empresa? ¿Cómo actúan los trabajadores? Mira, nosotros siempre trato de hablar del lugar de donde estoy yo, que es acá en Valentín Alcina. Nosotros desde un inicio estuvimos teniendo reuniones con la empresa en el Comité Mixto, que es un comité mixto que empezó a trabajar ya en funciones de hace un año y medio, dos años, y venimos reclamando que se cumplan todos los protocolos, nos hemos asesorado para llevar la máxima seguridad a los compañeros, y la verdad es que lo venimos logrando, pero es una cuestión de, digamos, una pelea en el día a día, tanto del reclamo como de la concientización de parte nuestra también del cuidado, porque es todo nuevo y a la vez todos los días van surgiendo nuevas cuestiones que hay que analizar, pero en línea general estamos tratando de llevarlo de la mejor manera posible, por lo menos acá en Valentín Alcina es lo que yo puedo decir, en una planta que tiene muy poca carga de trabajo en este momento, o sea que tampoco es que han venido muchos los compañeros en el último tiempo a plantas. Muy bien, y hay una cosa que hay que tener en cuenta que no sea, que el hábito no produzca relajamiento, porque es muy importante la preservación de la salud y de la vida de todas las personas, y en particular de los trabajadores. Exactamente, sí, sí, nosotros tenemos que cuidar la vida de cada uno de nosotros, y ponernos a trabajar con seriedad y reclamar todo lo que tengamos que reclamar para la seguridad y el protocolo en relación al COVID. Después tenemos, disculpame que quería agregar porque te escuché, cuando entré en la conversación acá, estaba escuchando, estaban hablando de este impuesto a las grandes riquezas, que también sería importante eso, porque la verdad que es un momento muy complicado y es necesario, digamos, que de las grandes riquezas de este país hagan un aporte. No sé si me puedo adentrar un poquito en lo que tiene que ver con la cuestión política, si se me permite. Breve, porque estamos sobre el filo de la hora. Pero dale, dale, José. Muy bien, muy bien. No, no, quiero decir nada más que fueron cuatro años terribles con el gobierno anterior, este gobierno que fue votado por la gran mayoría del pueblo trabajador, de los argentinos, empezó a funcionar, digamos, a cumplir funciones y salió lo de la pandemia y estamos en esta crisis. Nosotros, como Tenari, el empresario de Pablo Roca, de esta planta, y bueno, lo que le pedimos es que tomen conciencia de esto, que no nos use como arma de presión a este gobierno que recién está arrancando y que es necesario que salga adelante por el bien de todos los argentinos y de todas las argentinas. Muchas gracias, José, y vamos a seguir en contacto porque nos interesa permanentemente la situación de todos los trabajadores argentinos y de los metalúrgicos, que uno tiene un cachito del corazón ahí, porque en algún momento también lo fuimos, así que te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y un agradecimiento enorme en la posibilidad de nos dar de comentarle cómo está la situación. Gracias, José. Salud.